¿Cuántos decimales tiene el primero? Dos, ¿cierto? Y el segundo, dos, profe. Y el segundo también. El segundo también tiene dos. Múltiplo, cien. Por cien, sí, pero en esencia lo que nosotros movemos es correr la coma aquí, al final, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta, antes de la coma hay un cero, entonces p cero no es cero. Entonces, lo que yo voy a tomar son los números ocho y noventa y siete, ¿listos? ¿Por qué? Porque cuando lo multipliqué por cien, pues me dio, en el primero me da ocho y en el segundo me da noventa y siete. Entonces, por practicidad, yo siempre pongo el número menor abajo y el más grande arriba. Entonces, yo hago mi multiplicación normal, como ustedes lo saben hacer. Entonces, pues ocho por siete, ¿cuánto me da, niños? ¿Cuánto me da ocho por siete? Cincuenta y seis. ¿Cierto? Cincuenta y seis, entonces seis y llevo cinco. Ocho por nueve me da, ¿cuánto me da? Cuánto me da ocho por nueve. Setenta y dos, profe. Setenta y dos, profe. Setenta y dos y cinco que llevo, pues setenta y siete. Entonces, yo ya hice mi multiplicación aquí, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta el valor de las cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales hay en total entre esos dos números? Profesor, hay cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta cuántos dígitos o cuántas cifras tiene este número. Sí, profe, eso yo le iba a preguntar que ahí cómo se hace, si el resultado es, bueno. Sí, profe, ¿usted me entiende? Sí, sí. Profesor, si el resultado tiene un número menos. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un cero a la izquierda. ¿Para acá o yo pongo cero? Pobre cero. ¿Listos? Pobre cero, profe. El cero a la izquierda. Entonces, cuando yo corrí, ah, espérame, son, ah, no, pero creo que son dos. Espérame un segundo. Ah, sí, si tengo que correr, tengo que poner dos ceros hacia la izquierda. ¿Por qué? Voy a decirlo, ¿por qué? ¿Listos? Entonces, aquí me confundí. Entonces, yo cuando lo corro, antes voy a poner una, dos, tres, pero todavía me falta un lugar por correr, ¿cierto? Entonces, pongo cuatro. Aquí en ese lugar donde no me quedó nada, entonces pongo un cero porque no hay nada, ¿cierto? Cero es cero. Y al final, antes de la coma, voy a poner otro cero. ¿Listos? Y yo ya corrí cuatro cifras decimales. Entonces, si se dan cuenta, voy a poner los números. En fin, una, dos, tres, como no me alcanzó, entonces pongo un cero, entonces pongo cuatro. Y hay que multiplicar y hay que tener en cuenta que ambos números tienen un cero al empezar, entonces también pongo un cero ahí. ¿Listos? Entonces, pongo la coma, pongo un cero, que son ya son cinco cifras decimales. Entonces, aquí, cuando yo ya puse la coma, entonces tengo este resultado. ¿Listos? Listo, entonces siempre que, digamos, cuando el número no me alcanza a correr todas las cifras decimales, siempre pongo un cerito y ya pongo la otra cifra decimal. ¿Listo, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas con eso, niño? Pero, digamos, hay tres cifras en el número final y, digamos, en el número inicial hay cinco cifras decimales. Se le ponen otros tres ceros y así va a ser indefinidamente, digamos, siguiendo. Si no me alcanza a correr la cantidad de cifras, pues pongo un cero para poderlas, o pongo los ceros necesarios para correr esas cifras decimales. ¿Listos? Claro. ¿Cuántas cifras decimales tiene el primer número? Dos. Y el segundo tiene dos. También tiene dos, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que corrí la coma en dos lugares. Las dejo al final, ¿cierto? Entonces, ese número me queda convertido en 8458 y el otro en 134, ¿cierto? Entonces, ya pongo mi multiplicación. Lo pongo normalita. Pongo, obviamente, por practicidad, el número menor abajo. Y entonces, yo ya hago mi multiplicación normalita. Yo ya sé multiplicar, entonces, como los que están como en azul, son los resultados de las multiplicaciones. Entonces, empiezo a multiplicar cada número por cada número. Entonces, 4 por 8, otra vez trae 2, ¿sí? 32, sí, señora. 32 y llevo 3. Sí, señora. 4 por 5, daría 20. Ajá. Más 3, 23. Ajá. 4 por 4, 16, más 2, 18. Ajá. Y pues, 4 por 8 sería 32, más 1, 33. Exacto. Yo ya tuve mi primer resultado. Ahora, ay, ¿por qué? Entonces, ¿qué? Figo con el siguiente. Entonces, 3 por 8 me da 24. Llevo 2, ¿cierto? Me quito estos números y no me confundo cuáles son los que llevo, ¿cierto? Entonces, 3 por 8 me da 24. Llevo 2, entonces 3 por 15. ¿Qué? 3 por 5, 15. Y 2, 17. Entonces, 1, 2, 7 y llevo 1. Ay, Dios mío. 4 por 3 me da, 3 por 4 me da 12 y una que llevaba 13. Llevo 1 y 3 por 8 me da 24 y una que llevaba 25, ¿cierto? Sí, señora. Y pues, yo al final tengo un número multiplicado por 1. Es decir, que cuando yo multiplique por 1, pues va a ser exactamente el mismo número. ¿Cierto? Entonces, yo ya hago mis sumas normalitos. Normalita, normalita, 2. Entonces, como no hay con quién sumar, entonces pongo el 2. Entonces, 3 más 4 me da 7, 8 más, ¿qué es? 8 más 7, ¿cuánto me da? Me da... 10, 15, profe. ¿Cuánto? 15, profe. Muy bien, pero será que puse algo mal. Será que me equivoqué yo cuando estoy digitalizando. No sé, profe. 8 más 7. Yo creo que sí. ¿De pronto, profe? Porque hay 8 más... Y me da 15. Sí. Fue un error ahí de digitalización. Voy a tener en cuenta cuántas cifras decimales tengo aquí y cuántas cifras decimales tengo acá. ¿Cuántas cifras decimales tengo en el primero? Dos. ¿Y en el segundo? También dos, pero... Me da 2, ¿cierto? Entonces... Ok. Entonces, ¿qué entonces? Voy a sumar las dos. Eso va a ser igual a 4. Y voy a correr 4 cifras decimales. 1, 2, 3 y 4. Corrí 4 lugares hacia la izquierda y ubicó mi punto. ¿Listos? Y pues ahí yo ya tengo mi resultado en decimales. Si se dan cuenta, es muy, muy, muy parecido multiplicar números... ¿Números qué? Números decimales como números decimales y números naturales. Es muy parecido, sino que solo tengo que saber cuántos espacios tengo que mover. Y ya, y sencillito. ¿Listos? 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 ¿Qué tengo que hacer ahí, chicos? ¿Qué operación? Niños. Para una multiplicación. ¿Cierto? Sí. Multiplicación. Una multiplicación. ¿Cierto? Lo que voy a multiplicar, pues, la cantidad del peso de los gatos con 4. Dice que compró 4 veces mayor, ¿cierto? Porque son más perritos. Entonces... O sea, profe, se coloca 98 porque no se coloca la coma. Exacto. Se pone 98. Y, pues, por 4. Entonces, voy a tener yo acá en cuenta. Eso, muy bien. Entonces, multiplico. Ya sé que tengo que multiplicar. Entonces, 4 por 8 me da 32. 2 y llevo 3. Y 4 por 9 me da... ¿Me da qué? Ahí. Entonces, me da 4 por 9. Me da 36, ¿cierto? Y... 31, 37. ¿Y 37? ¿Será que me equivoco otra vez cuando digitalicé? 8 por 8 me da 32. Llevo 3. No, llevo 3. No me confundo. Llevo 3 y 36. Pues, me da 39. Entonces, ¿cuántos? ¿Cuántas comas tiene este número? Una, profe. Una, profe. Entonces, lo que quiero que sea, se recorre en la coma una sola unidad. Y, por lo tanto, yo ya sé que Gabriel la compró 39,2 kilos de comida. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, solo hay que tener en cuenta cuántos lugares debo correr la coma. ¿Cuántos lugares primero la corrí? Para luego, si en el resultado sabe cuántas debo correr. Y si tienen dos... Si los dos números que estoy multiplicando son decimales, entonces, simplemente sumo las cuantías de cifras decimales y esas son las que yo voy a correr en el resultado de la multiplicación. ¿Listos, niños? Claro. ¿Dudas? ¿Listos, niños? ¿Listos y niños? ¿Listos, niños? ¿Listos, niños? Gracias por ver el video.